Música Muy buenas gente, bienvenidos al canal Bienvenidos a Telencelda Tulles Price El cuerpo de la princesa Y bueno, ya tengo que comunicar que ya tengo solucionado el quiz safe Ya llego aquí en Pispas Llegó, poniendo un botoncito Ya llego aquí al quiz safe Así que gente, lo dejamos en esta sala, en esta estancia Lo dejamos en el último episodio, bien señalado el mapa Dar al zoom muy bien Y bueno, como veis, ahí abajo Tenemos un cofre, ¿no? Nosotros estamos en esta estancia Hay muchos cofres Monos por ahí, monos por allá Pero vamos a ir a por el cofre este Porque creo que este no lo hemos visto Ni siquiera, o sea, vamos a ir allí Intentar cogerlo Y este eran rupias este cofre O sea que, nada Vamos a ir a coger ese cofre Vámonos, monito Abre la puertecita y vámonos para allá A ver Vamos a ver Pues tenemos que cruzar por aquí Rápido 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 Muy bien Hostia, qué piñeote se ha dado, tío Venga, pavila ¿Dónde está el cofre? El cofre está por aquí A ver ¡No! Sube Sube, sube, sube Muy bien A ver Este bicho del mal Ahí Vamos a comer por culo Claro que sí, arañita Luego vienes y me lo cuentas Vale, mira Aquí es donde está Vale Pues tenemos aquí estos Estas aspas Que tenemos aquí arriba Y como veis en el suelo Ahí ya no lo marca automáticamente Hay un zig zag Una zeta, ¿no? Pues vamos a hacerlo Al revés Habrá que hacerlo De la zeta Empezando por aquí Vamos por aquí Luego vamos a este Y por último Este Vamos a ver qué tal sale Bien Bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien Gente Sonedito mágico Muy bien Pues ya tenemos un cofre Este cofre Es distinto a los demás ¿Qué tendrá este cofre? Coño, pedazo de llave Ha sostenido la gran llave Abre la sala de la mazmorra Donde se encuentra el jefe Vale, ya sabemos que en estos cofres Se encuentra la llave del Del boss Un cofre con una perra ahí O algo así Vale, perfecto Pues ya tenemos la llave del jefe Pues ahora no estamos aquí Por donde hemos venido Que es por aquí Sí Porque al otro cofre de allá Son rupias Y yo pasar de él Muy bien, se gira Y el mono se queda aquí Venga, vámonos Paso, paso de los bichos estos Murciélagos Ahí se queda Vale, y ahora vamos a ir Hacia la derecha Esto que tiene Además de rupias Vale, pues vamos a ir Hacia la derecha A ver Vamos a darle aquí Con el Con el boomerang Cambiamos el sentido Sí, a la derecha Vamos a ir Vamos a ir hacia la derecha Porque tenemos un mono ahí Tenemos que ir por aquí A ver O sea, me falta una llave, ¿no? A ver, mapa Me falta una llave Pero esa llave La llave que hemos conseguido A ver, que los controles Los tengo al revés Es para el bosque Es esto de aquí arriba La calavera A ver, vamos a ver Si podemos entrar No, me falta una llave A ver ¿Y la llave que yo he cogido? Objetos No Taza A ver, la llave la tenemos aquí Pero esta llave es la de La sala del jefe de la pazmorra Nosotros queremos liberar Ese mono ¿Y quién nos va a dar la llave? Entonces me voy de aquí Me voy Vámonos de aquí entonces Tenemos que ir hacia el norte Sí, hacia el norte Porque es por donde no hemos estado Ahora están pasijas Corazón O sea, esa rupia Esa rupia buena Cinco rupias Vale Rompé Vale Pues vamos a entrar en esta sala Bueno, voy a darle el crono, tío Vamos a darle el crono ahora El crono Estos Vale Mira, en el momento Venga, vete para allá ¿Qué pasa? A ver Al final solo vamos a poder ir Por todo el templo Con ayuda de los monos ¿Qué altura? Ala Habrá que salvar A los demás monos Sí, pero me falta una llave Oye, mono Ya te puedes ir Que tienes ahí a tus colegas Vale Esto lo mando por aquí Sí Esto la llave, tío Esto la llave A ver Que tarda un poquito en Vale Ahora esta la giramos Que no me equivoque Muy bien Saca la espada Porque viene aquí un Ay, que hostia Que venga Muerte será Sube, tío Bueno, pues esperamos A que baje Y ahora sube, tío La madre que lo parió Sube Toma A ver si me deja subir A ver No sé si podemos dar A ver Oh, no, venga He cogido el corazón Me parece con el boomerang ¿Qué tenemos por aquí? Por aquí no hay nada Vale Pues tendremos que ir Por la liana Tiki, tiki Sí, vamos por aquí Venga, sube Vamos Bueno, pues mi gran Baratel Me ha pedido que Que le informe un poquito Sobre el tema de los tutoriales ¿Qué suena? Igual hago el Ay, sobre el tutorial Sobre el emulador Que me equivoco, tío Que es esto Y estoy aquí pensando en esto En el emulador Y el tutorial Y por allí como subimos Y a lo mejor hago el tutorial, eh Verán A lo mejor hago el tuto Sobre los emuladores Está por ahí, hombre Bicho Venga, vamos a subir por aquí Por esta enredadera tan maja Tan simpática Vale, pues necesito una llave Recordad Pues ya mirad el mapa Que estoy viendo que hay un cofre Ah, claro, sí Ese cofre Pero ese cofre no lo hemos cogido Vamos a intentar coger este cofre Y liberar a ese mono Vale Vamos a ver Este, este que quiere Ya Eso sí que se llama 13-14 ¿No es algo bueno? Me va a dar lo que yo sé Aquí no hay nada Una rupita Que ya estamos a tope Vamos a coger un corazón Bueno, corazón Vale Venga Venga, vamos por aquí Aquí tenemos el mono Y un cofre O sea que aquí tiene que estar La llave A ver, tóniga Era por ahí Deforestación, hombre Aquí Desforestando La zona Vale Voy a ver si puedo coger Unas semillitas aquí Que no Hay un corazón Pero estoy a tope Vamos a ver Ahí tenemos una plantita Que no nos deja pasar Tenemos que tirar una bomba Y la bomba está ahí Y este que está ahí arriba Vale, vamos a matar una planta Porque no quiero que me dé por seco A ver Entonces Como no podemos coger esa plantita Es con el boomerang Y si yo la mando Hasta ahí Y ya está Bueno, no pasa nada Ya está claro entonces, ¿no? Pues la cogemos nosotros Y se la vamos a intentar Lanzar a nuestra amiga Y así revienta la plantita Pues lo que os iba diciendo Voy a hacer lo más seguro Es que haga el tutorial Sobre el emulador Yo no soy ningún especialista Ningún experto Así que Lo haré lo mejor que sepa Y si tengo tiempo Cuando lo haga Bien, la llave La llave que necesitamos Para abrir la puertecita ¿Dónde está el otro mono? Vale Ahora vamos a liberar al mono Que no sabemos dónde está Estará ahí arriba Ah, necesitamos Otra bomba Para romper esa piedrecita Que está aquí Dime que sí Buah, qué bueno Bueno, era de lógica, ¿no? Porque no podíamos Vale, por favor Dame semillitas Que me faltan Diez En tu corazón Era de lógica Porque no podíamos Hacer otra cosa A ver, tenemos ahí Plantas en el techo, ¿no? No, a ti no A ti Espérate Y con esto Yo creo que caes Como le troleo, ¿eh? Hostia Mira el troleo Mira Vale, está muerto, ¿no? No nos da nada Rupias, que rupias Te atoco Vean, vamos a trolear a esta Ahí Hostia, tío Me cago en Pero Bicho Hostia Cansino, ¿eh? Rupias Que no quiero más rupias Vamos a liberar al mono El mono Nos detiene otra bomba A ver si de aquí llego Y atraemos una bomba Hacia nosotros Vamos Vente para acá Pues no Ahora sí Vale, pues ya tenemos otro mono más Vamos a ver si hay vida aquí Que sí Roque amarilla Que nos da 10 Vale ¿Y el corazón cuánto nos da? Yo quiero un corazón Que no hay Bueno, pues vamos a ir a liberar El último mono Salimos de aquí Que aquí ya lo tenemos hecho todo Solo nos falta un mono, ¿no? Un monito nos falta Quiero un corazoncito, por favor Vale Bueno, vamos a pasar Porque A ver si vale Baja Baja Tenemos que ir Aquí Era Me toca cambiar el sentido Este otra vez O bueno, lo cambiamos No pasa nada De los monos ¿Cómo saltan? Lo cambiamos Cambiamos este Estoy andando con los controles Que si no jugas de seguido No se acuerda uno Venga Y por aquí nos vamos Hacia atrás Sí Correcto Por aquí A ver si rescatamos Al último monito Podéis dar un corazón Vale Vale, gracias Uff Casi se cae Este link Está colgado Está muy mal Vale, todo recto No, todo recto no Tenemos que cambiar el sentido otra vez Con caos Y aquí Aquí está Aquí tenemos el último mono A ver Vale Bueno, estos bichos me parece que se mataban Eh, con Bueno, esto Eh ¿Ha muerto? Sí ¿Había otro? ¿Había otro? Salga ahí Vale, se hace una bola ahí Ya, no hay más No Ya ni más A ver, un cofre ¿Dónde está el cofre? El cofre está ahí arriba Eso, la música Música de bicho A ver No sé si los tenía que haber matado Porque ¿Cómo subo yo hasta allí? ¿Cómo subo? Ya sabéis que en uno de los episodios Me pegaron un golpe Estos bichos Y me lanzaron hacia arriba Y pude subir Hostia, pero Así no voy a subir, eh No, así tampoco, eh Me ha tocado matarlo ¿En serio? Pues vamos a matarlo Vamos a darle aquí De la buena No, no la cojas Vale, vale Para que la quiero No quiero vida Que no hay No hay vida Pues bueno No vamos a colar por aquí Es el único sitio Por donde podemos ir ¿Quién viene? ¿Quién es? Es que no lo veo Mira quién es Nos camina la araña No ha muerto Sí, sí, sí Ha muerto Pesa el mono, eh Toma tú Bájate para abajo Ahí no llego Sí, me tiro para atrás Perfecto Vamos para arriba Bueno, ya se le escucha Ya el pobrecillo Está ansioso Para que le libere Ahora te libero Espérate Por fin Por fin un corazón ¿Dónde estás? Ah, vale Está allí Ah, amigo Siempre igual, eh Siempre que salto yo Tiene que saltar él Pues nada Le damos aquí Con nuestra espadita Por cierto Con el boomerang He apagado He apagado estos dos He apagado este A ver Sí, se apaga Pero se vuelve a entender Vale Vale, tenemos el cofre Lo voy a coger luego después Porque si no Vamos a tener series problemas Porque luego me tocará subir otra vez Vale A ver, boomerang A ver, pues tenemos este Y este Bien Se abre la puerta Bien Venga, otro más ¿No hay enemigos? ¿Por qué mira para arriba? Y se apagó esto Se parece a esa luz Está ahí muy Pues no pasa nada Por aquí puedo continuar Sí Podemos salir por aquí Vale Venga, vamos a pasar de esto Vamos a ver si podemos coger este Cofrecito Bien Venga, que sea algo interesante Rupias 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 para todos Bueno, pues pasamos del tema Vale, pues ya tenemos todos los monitos Perfecto Ahora tenemos que ir hacia el norte A la sala principal Esta que había ahí Gigante A ver, ¿por dónde se va? A ver si hay que cambiar el sentido A esto El boomerang Le damos caña aquí Le damos aire Y es por aquí Sí, por aquí Espero que el mono haya llegado El solito Bien vida Joder macho, qué mareo de cámara A ver los monitos Sí, ya están todos, ¿no? Vale, los monitos empiezan ahí A hacer su rollo Empiezan ahí a hacer acrobacias En serio Tengo que hacer eso Tengo que saltar desde aquí hasta allí Bueno, pues ya he sabido que toca No, voy a hacer un salvador rápido Sí, voy a hacer un salvador rápido A ver cómo era Era shift Flechita hacia arriba Y F1 Vale, salvado Perfecto A ver Ahora Ahora Muy bien Qué buenos somos, ¿no? Uf, no me lo pueden ir Y esto de aquí Enredaderas ¿Pueden subir? Hostia, me había que saltar, tío ¿Y esto para qué es? ¿Dónde me lleva? A ningún lado me lleva Me parece que a mi muerte, ¿no? Me parece que a mi muerte, ¿verdad? Suéltate Bien, menos mal Venga Vámonos al tajo Y el tajo ya sabes cuál es, ¿no? Voy a ver todos estos Vasijas Por si me dan algo que necesito Eh, eh, eh Espérate Nada Objetos Nada Poción roja Recupera ocho corazones Y la bebes Bueno, esto nos vale para Para curarnos también Es que no sé qué hacer Si pillan el hada o no Nada Va, voy a pasar del hada Voy a pasar Voy a pasar de ella Y vamos a ir directamente Por el boss Aunque Espérate que el hada Si nos mata Me parece que nos da Revivirnos automáticamente Me parece Así que como es automático Como es automático Voy a ponerlo Oh, coño A ver Ahora voy a perder yo aquí tiempo Haciendo esto No bebemos esto Estamos a tope de vida Pero con el hada Me parece A ver si baja Ahí está Con el hada Me parece que Reviviríamos automáticamente Tienes un hada en la botella Una Una liada formidable Que te volverá la vitalidad Cuando caigas en combate Así Tal Tal, tal, tal Ocho corazones Pero me parece que es automática Vamos a quitárnosla Porque no quiero cagarla Ahí estamos Pues venga, gente Voy a hacer otro salvador rápido Porque ya que tenemos el hada Salvado estado Salvado por estados Muy bien Abrir Vamos, que acabamos esta morra hoy Sí o sí Espero que el enemigo no sea muy complicado Porque si no Habrá que utilizar el boomerang seguro Bonito sitio Cascadas Bueno, cascadas Bueno, sí, cascadas Caída de agua Bombas Un árbol Troncos Esas bombas Habrá que utilizarlas Contra el enemigo O sea, que habrá que utilizar el boomerang Ya verás Un canchón de oro Lo voy a tener yo aquí ahora Hostia, ¿qué es? Una planta Dos plantas Para el volumen Que lo tengo a tope Babalat Parásito de las sombras Ahora, aguántame eso ¿No? Pues no No va a resultar Me ha comido Se ha comido la bomba, ¿no? Se ha comido la bomba No me entera mucho de lo que pasa Pero bueno Ya está, ya está Pero Ahí está A ver si le llevo la bomba hacia él Sí Bien Claro que no he hecho lo de pulsar el cuadrado Mantiene pulsado el cuadrado Bueno, el cuadrado El boomerang Y seleccionar los blancos Pero yo no lo he hecho así Me está liberando el bando La madre que lo mario La madre de todas las plantas Vale, tendremos que darle a ella En el ojito ese ¿Cómo le doy a los ojitos? No tengo bombas Hostia, puto carlón Lucho ¿Este mono? ¿Dónde va el mono? Este es el del parásito en la cabeza Al que le quitamos el boomerang Bombas Coño La madre que lo trajo Ahí, ahí, dale Pero no me la des a mí Me cago en la leche A ver qué dice mi plan No hay que bajar el volumen Porque lo estoy calmo solo Coge el insecto del mono Y métese en la boca A esa cosa Y date prisa Si no quieres acabar Hecho picadillo Vale No lo he hecho al revés, tío Bueno, dame la bomba a mí Dámela Dale Bien, bien Una menos A ver Que no me entero No, lo he hecho al revés, tío Dame la bomba A ver si este se la quiere comer Bien, bien, bien No se la ha comido, tío A ver A ver, ahora si quiere esto Sí, sí, sí Ahora sí, ahora sí Vente para acá Dale Le muero de un golpe Nada más No, no le marques ¿Me está escupeando? Sí, pero aquí no llevas Oye, ¿cómo quito el marcado, tío? No, yo no quiero marcar eso Este sí No, pero Dame la bomba Toma, listo A ver Pero es que no quiero hacer eso, tío No me deja ¿Por qué tengo que marcar una inédita? Que no quiero No le marques Pude correr marcado, tío Creo que tenemos Una oportunidad El mono es un buenazo Sigue aprovechando su ayuda Y acaba con esa cosa Pero es que yo no quiero Marcar a nadie Quiero hacer esto Eso es lo que quería hacer Venga Comete la bomba Pues no me da resultado, tío Madre que lo trajo Ahora sí, ¿no? Han explotado aquí Este sí me ha dado problemas, tío Venga Vamos Y él Vamos Ha muerto Ha muerto Ha muerto, sí Hostia, complicado Es lo de marcarte O te marca el enemigo Que no quieres marcar Y es un caos Un caos es ¿Esto es el ojo? Destruido Mira una pieza del corazón Muy bien Se pudre el árbol Bueno, el árbol La planta A tu no por culo, hombre No por culo, no se ha dado, eh Joder con el tema del marcar ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Parece una pieza de una armadura, ¿no? Jijiji, qué bien Lo que andaba buscando Es justo eso Es un fragmento de la sombra fundida Es lo que el espíritu de luz Llamó poder oscuro ¿Recuerda lo que nos dijo el espíritu? Sobre cómo podríamos salvar el mundo Si aprendiéramos a dominar el poder oscuro ¿Será así de fácil? Solo esto Y ya está Jijiji Parece una pieza, eh En total hay tres fragmentos de sombra Los demás los deben de tener los otros espíritus de luz Vale, hay tres O sea, nos faltan dos Si conseguimos los otros dos ¿Qué faltan? Te enseñaré ¿Para qué diantres sirven? Venga A reunirnos con ese A reunirnos Se ha dicho Vamos a reunirnos, ¿sí? Venga, no quedas tiempo Y aquí no queda Vale, vale Que no nos vayamos Pero yo quiero coger el corazón Te voy a sacar de aquí Quédate con el contenedor de corazón Que es otra cosa Sí, sí, sí Eso quiero Vamos a coger La pieza de corazón Contenedor de corazón Tu vitiria aumenta un corazón Y recuperas por completo Ah, ya tenemos cuatro Cuatro corazones Aquí, conseguimos algo Además de nada Barbo, perfecto Primera mazmorra concluida Por fin Bueno, bueno, bueno Dando vueltas aquí Pues aquí no hay nada más que hacer, ¿no? No hay nada más Vámonos Nos damos un baño aquí Y nos vamos ¿Sabes que no nos dejan nada sin hacer? ¿Quieres salir? Sí Nos vamos, gente Nos vamos El escudo se de madera No me mola mucho A ver si conseguimos otro Ese de madera Un poco cutre, ¿no? Un poco infantil ¿Quieres guardar la partida? Sí Le voy a dar que sí Es esta la partida que yo utilizo Y en la cual me deja el principio de las mazmorras Cada vez que salgo con esta partida Yo la voy a salvar Pero no la voy a utilizar Mucho más Voy a utilizar el salvador rápido Y ya está Que lo haremos ahora mismo Cuando acabe Cuando acabe la charla Heroico Madrid No penséis que vuestros esfuerzos Han acabado con el dominio de las sombras en Irula Ahora debéis atravesar este bosque Y avanzar en dirección este Hasta las tierras guardadas por el espíritu de la luz Por el espíritu de la luz Eldin Allí, allá Habréis de encontrar lo que buscáis Que me ahogo, ¿eh? Me va la saliva No obstante las nubes cerebrosas Del ocaso También cubren esas tierras Ahora forma parte el dominio de las sombras Y no olvidéis que En el momento mismo en que piséis ese lugar Volveréis a tornaros en bestia O sea, en lobo Otra vez Vaya, por Dios Elegido por las diosas It Atravesar este bosque Y dirigiros hacia las tierras de Eldin Este Vale, perfecto Pues ahí tenemos otro espíritu Eldin Perfecto Ahora la búsqueda será Mucho más fácil Jejeje Pero claro Sientes la imperiosa necesidad De ayudar a los otros espíritus de la luz ¿Verdad? Pues sí No te preocupes Cuando vuelvas a transformarte en bestia Yo cuidaré De ti Lo primero en buscar el dominio de las sombras Que dijo el espíritu Cuando lleguemos Ya te ayudaré yo Nos vemos Se parte Migna Migna se parte Pues gente Voy a hacer aquí el quiz save Lo voy a hacer delante vuestro A ver El shift Flechita arriba El shift Para que no lo sepa Sepa ahí a quien no lo sabe Y F1 Salvado por estado Perfecto Pues gente Episodio muy entretenido Hemos matado aquí al boss La planta terrorífica Voy a mirar el mapa Que no sé por qué me marca esto aquí Si ya lo hemos hecho Pero bueno A ver Si nos alejamos del mapa No nos dice nada Ni donde tendremos que ir Ni nada Pues Aquí No, no, no No nos dice nada Así que Irul Así que gente Muchas gracias por seguir la serie Muchas gracias por estar ahí apoyándola Muchas gracias por ver los vídeos Cualquier minuto que hayáis visto Y poco más Deciros que le quede un like si os ha gustado Compartidla Seguidme en Twitter En la descripción Dale favoritos si queréis Y poco más Muchas gracias Y nos vemos en el próximo episodio De Legend of Zelda El Crepúsculo de la Princesa Saludos y adiós Y nos vemos en el próximo episodio